qué tal nuevamente amigos soy tefe coyote f1 y aquí les traigo en esta ocasión otro vídeo review más en el cual les comento y les muestro uno de mis autitos taycats y bueno ahora en esta ocasión vamos a revisar dos vehículos industriales uno es una excavadora y el otro es un camión que tiene que carga containers de construcción y bueno los dos son marca volvo precisamente de la marca mayoret y además pertenecen a la línea construction volvo de la juguetera mayoret y bueno bueno de hecho esto los compré dos días diferentes en el persa bio bio esta me costó 3.990 y el camión si no me equivoco me costó 10.000 o bueno no me acuerdo bien cuánto me costó pero creo que éste me costó 10.000 no estoy seguro y bueno y por fin los tengo acá en mis manos y por fin tengo la oportunidad de poder de poder revisarlos y aquí por fin los tengo y bueno ahora sin más que decir el vídeo review se trata de el camión volvo fmx con containers de construcción y la es que excavadora volvo les voy a mencionar el nombre ese 950 y ambas de la línea volvo construction o sea perdón construction volvo de la marca mayoret bueno primero que nada está la excavadora de volvo la 950 la s 950 y la la vamos a apartar la vamos a dejar un lado y vamos a partir por el camión volvo fmx container de construcción bueno bueno acá pueden verlo bueno como yo ya le dije este es un camión volvo fmx que como les acabo de decir transporta container de construcción y bueno bueno acá pueden verlo bueno podemos ver que bueno primero que nada vamos a retirarle por un momento el el trailer el remolque vamos a revisar primero el tracto camión bueno bueno acá pueden verlo bueno podemos ver que la cabina de color gris de color plateado como usted puede apreciar y bueno podemos ver entre sus detalles bueno tiene simulados sus sus retrovisores sus espejos retrovisores podemos ver que también tiene simulado su limpia parabrisas y hacia adentro se pueden ver los asientos de los ocupantes del chofer y del acompañante y se puede ver también el tablero y el volante precisamente así como también la palanca de cambios y bueno podemos ver que tiene simuladas también sus sus puertas y las cerraduras las perillas como ustedes pueden apreciar y bueno también podemos ver que tiene detalladas sus detallados sus sus faros en plateado bueno podemos ver que el logo de la marca volvo está detallado en en plateado como ustedes pueden apreciar y bueno también podemos ver que la parrilla está simulada en color negro como ustedes pueden apreciar y bueno los las llantas son de color gris oscuro como ustedes pueden apreciar la este el el agujero el orificio donde se conecta con el trailer con el remolque está también simulado y bueno podemos ver que también tiene simulado el logo de la marca volvo en la parte trasera bueno este o bueno esto no sé qué será precisamente a mí si me imagina que puede ser el tubo de escape bueno no estoy seguro y bueno también tiene simuladas sus luces bueno pero eso sí no están detalladas como ustedes pueden apreciar y bueno bueno y aquí podemos ver el trailer y bueno podemos ver que el trailer puede desplegar lo que es la patas estabilizadoras pueden pueden subir pueden bajarse y pueden subirse y bueno podemos ver que los containers son de color amarillo podemos ver que tienen los logos de la marca volvo precisamente precisamente presentado con letras blancas y un rectángulo en color gris oscuro bueno podemos ver que también tiene simulada la puerta de acceso al a lo que son a lo que son los containers de construcción bueno y tiene si tiene simulada por ejemplo tiene simulada detallada la puerta en blanco y gris oscuro y lo mismo en el mismo color las ventanas y bueno también podemos ver que las las seis ruedas en las ruedas las llantas son también de color gris oscuro y bueno bueno también podemos ver que tiene simulado su paragolpes o parachoques o defensa como quieran decirle y sus luces de freno de direccional intermitente y también de retroceso bueno no están detallada eso sí bueno también podemos ver que los los compartimentos de la de las dos cajas de container de construcción se pueden abrir y cerrar como usted puede apreciar muy muy bonito bueno ahora a continuación vamos a conectar el trailer con el camión y bueno y bueno y bueno podemos ver que las las pie ruedas de mi de mi camión hacen que pueda deslizarse perfectamente como usted puede apreciar y bueno bueno ahora este lo vamos a apartar y ahora vamos a continuar con la excavadora bueno siempre se me olvida el nombre es s 950 eso quería decirles bueno como yo ya le dije esta es la excavadora s 950 es bueno voy a intentar memorizarme el nombre de este modelo y bueno bueno podemos ver entre sus detalles bueno podemos ver que las orugas están simuladas en gris oscuro también bueno acá abajo tiene unas rueditas que hace que pueda pueda rodar como ustedes pueden apreciar y bueno porque las orugas son estáticas no tienen movimiento no son funcionales y bueno lo que sí es funcional es por ejemplo el brazo de la excavadora que puede 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 bajar puede subir y puede bajar bueno y también tiene articulación esta sección esta sección también tiene movimiento la pala también tiene movimiento como ustedes pueden apreciar y bueno bueno también podemos ver que la carrocería también podemos ver que la carrocería también tiene movimiento como ustedes pueden apreciar y bueno podemos ver aquí bueno está la rejilla que protege al chofer precisamente, bueno, no se puede sacar aunque sí está suelta, pero no se puede sacar bueno podemos ver que es de color gris oscuro con amarillo como ustedes pueden apreciar y bueno, ahí podemos ver el logo de la marca Volvo en este espacio de color gris oscuro y también el mismo logo de esta empresa automotriz sueca aquí es lo que es el brazo de la excavadora y bueno, acá atrás bueno, también tiene el logo de la marca Volvo y también tiene sus luces posteriores detalladas en color rojo bueno, y acá podemos ver la puerta acceso a la cabina donde puede subirse el operador de esta excavadora y poder manejarla y bueno, muy, muy bonita esta excavadora y bueno, ahora ahora vamos a juntar al camión con la excavadora y bueno y bueno, finalmente para recomendar estos dos vehículos se los recomiendo a todos los fanáticos como yo no solamente de los camiones sino que también a los fanáticos de los vehículos de construcción como yo, por ejemplo y a los vehículos en general también se los recomiendo 100% y bueno y no solamente a los fanáticos de la marca Mayorette sino que también a los fanáticos de otras marcas de autitos de eyecats también se los recomiendo 100% y bueno y bueno como yo ya les dije al principio los dos compré en dos vios diferentes en el Persa Bio Bio la excavadora Volvo me costó 3.990 y el camión Volvo FMX el camión Volvo FMX con sus containers de construcción me costó bueno yo ya les dije que no sabía que creo que eran que eran era 10.000 lo que me había costado y bueno de hecho todavía tiene todavía tiene estos plásticos estos plásticos finos transparente pero no se los voy a sacar porque para que no para que no se salgan acá rato los containers así que preferirí dejarlo con estos plásticos puestos para que no se me salgan cada vez que los quiera que quiera usar este camión y bueno bueno y con esto finalmente doy por finalizado este video review recuerden por favor al ver este video comentar suscribirse a mi canal TF Coyote F1 dar su me gusta activar las notificaciones y compartirlo como todos mis propios video reviews y con esto cierro este video adiós que me fuera chao